y muy buenas a todos aquí carlens desde verihard social gaming pero que se suban a la escalera porque a lo mejor ya está pegando ahí pero bueno si parece que sí que viene acércate acércate vamos a acercar un poquito más tenemos ahí aún nota madre mía que escándalo vamos a acercaros amigos dos puntos pésimo punto a cuchilla vamos golpeando mucho de arriba no sé qué pretende eso de arriba a lo mejor nos matan o sea porque se ha quedado ahí atascada venite venite a lo mejor escándalo escándalo se nos cuela, que se nos cuela por la ventana es muy lenta, el arco es muy lento mientras no vengan ferales de momento vamos bien hay escándalo de horda chaval eso que estoy agachado que suena menos venís aquí, el navajero, el navajero quiere cuentas con vosotros a ver cómo va esto se nos olvida, que se nos olvida hoy en de peña eh, me han roto uno ya cuidado que nos meten, que nos meten menudo pedazo de horda chaval y y y y y y y Las doce, las doce Llevamos dos horas Nada más que tenemos la electricidad Porque si no Ni de coña estaríamos haciendo esto Acercaros, acercaros Lo sube ahí para arriba Acercaros, acercaros Acercaros Que fucking locura, eh Mola que la horda sea más difícil, eh Hay que reconocer que mola Uh, parece que se está terminando Pues esa es la sensación que da Acercaros, acercaros No, no, no No se está terminando No se está terminando Me he quedado cinco belestown Ah, gracias a Dios Venga, va a ser la una ya Un momentito Un momentito que se lo damos a cuchillo Ahora Bastardis Soy todavía más asesino que antes No, 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 no Eh, espérate, vamos a coger una cosa. Me apetece lanzar uno de estos. Eran flotantes, eh. Uh, poca leche, poca leche queda ya, eh. Vamos de gasolina. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A una y media! Bueno, vamos bien de momento. No nos han roto nada más que un bloque. Así que vamos bien de momento. Se podrá subir un Spider desde abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡Venid! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, chavales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo dos cuchillos! ¡No hay problema! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! Cómo bailan, cómo bailan Vamos Estoy viniendo gente todavía No había cantidad de zombis, ¿no? Es una horda hiperlarga para ser la primera Es flecha explosiva y lo... ¡Eh! Pues flecha explosiva, es verdad Se me habían olvidado Es que las flechas explosivas son brutales Venite, venite, que quiero clavaros el cuchillo en la cara Se me ha roto el... También es lógico, ¿eh? Es lógico que se nos haya roto Bueno, de todas maneras se puede arreglar Mientras nos recuperemos el... El... El mod No pasa nada, hombre Es un recolector Tampoco es una pérdida muy grande Para eso tengo tres No, 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 tranquilo, me parecía una idea estupenda No te sientas culpable por ello De los errores se aprende, de los errores se aprende, además Pues los errores molan Porque de ahí es de donde realmente sacas... De ahí es de donde se sacan las verdaderas ideas geniales Vamos a venir Vamos a venir Venga, cuchillito de nuevo que no quiero gastar muchas flechas Bueno, sea como sea La horda se va a terminar ya Porque quedan... Cuarenta minutos Una horda se va a ir Cap Me yo no debería aguantar mucho más eso pensaba yo hace un rato está claro que las hordas son mucho más difíciles ahora está bien es verdad que la primera horda antes era muy fácil se acaba pensaba yo que lo iba a lograr que me iba a terminar la horda antes de que terminara la noche el último el último todavía queda peña tiene pinta de que esto ya sí que es lo último los últimos estertores finish him finish him fatality sí tú sabes cómo hacer que la noche dure hasta las 6 poniendo en vez de lo de 18 horas de día poniendo menos bueno parece que no viene nadie a ver no tenemos caramelito así que como no tenemos caramelito tenemos aquí un casco de minero a ver yo me arriesgo a que ya hemos terminado la horda pero creo que sí que la hemos terminado eso porque está así de girado de raro el de abajo no hace falta bueno 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 como hemos resistido la horda sobrevive una luna de sangre completo claro que sí hombre si es que soy oh cantidad de cosas ¿no? ah ahora ya que se ha terminado la horda a ver a ver no quiero esta mierda venga lo recogemos todo mierda no lo quiero no hay más bolsas para aquí ¿no? sí mira aquí hay otra aquí hay otra pues misión terminada esto es lo que nos han roto en principio no es mucho porque tú recabra las 4 siempre te abren a las 6 pues porque tendrás entonces puesto lo de la lo que te digo de lo de la noche noche de en vez de 18 horas de día pues menos horas de día vale no sé si voy a poner aquí un bloque porque bueno espérate vamos a ponerlo porque como no sé si vamos a poder mejorar bueno mejor el hacernos la anti horda buena por lo menos tener esto así se anote parece que no se ha roto nada ahí sí que han roto ahí sí que han roto o sea le pongo a las 18 horas de día no 18 horas de día hace que abra las 4 como a mí vale entonces si en vez de poner 18 horas de día le pones menos que no sé cuáles son las opciones que hay dímelas en principio debería abrir más tarde no es lo que te quiero decir aquí parece que no han roto nada cuando empieza la movida han empezado por aquí y han empezado a golpear aquí por ejemplo vale parece que en principio eso es lo único que hemos perdido ha sido el el recolector que obviamente no estaba muy bien colocado por lo menos para una horda mira por aquí se quedan golpeados la movida la movida es que la próxima horda es el 17, 18, 19 o 20 ¿cuándo? no sabemos vale yo creo que está todo reparado falta si acaso la pasarela no hay nada no hay nada vale tenemos puntitos tenemos un puntito que se lo vamos a meter a arquería directamente ya estamos 4-4 cuidado somos peligrosos vale pues vámonos para casa entonces a dejar las cosas necesito comer vamos a meter vamos a meter estos huevitos necesito beber vale ahora comida mucha comida nos han traído bebidas asco de minero asco de minero vale pues a este va a vender entonces vale luego eso por ahí madera para vender pastis a un buen río eso por ahí dame la motorcycle a ver gasolina esto 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 a ver nos quedaría para coser para coser y creo que eso es todo lo que llevábamos antibiótico cansancio rotura general coser no lo he robado con eso vale eso se guarda esto se guarda eso se guarda vale dame mis mierdas espérate hay que sacar hay que sacar los mods hay que sacar los mods esto al final ni lo he usado eso por ahí ahora a ver a ver a este le vamos a quitar este y le vamos a poner este que yo creo que es más útil eso por un lado luego tenemos este por si acaso luz diurna 12 14 16 18 lo tienes en 18 pues debería abrirte a las 4 si lo tienes en 18 debería abrirte a las 4 lo tienes actualizado ha habido un parche nuevo creo que diferimos sobre el ciclo de 24 horas que lo tengo en 120 minutos si eso sí pero bueno eso es la duración total eso no no debería ser no debería tener nada que ver sabes a ver mete esto aquí y esto para acá luego la pala ¿por qué me sale ahora? me he equivocado vale ponemos eso ahí y completamos luego estaba el hacha le ponemos eso y completamos no hemos completado este pero este ah pues me he equivocado entonces quítame esto y ponme aquí esto y esto vale y nos queda este y le ponemos este cuchillo arco ametralladora pico ala hacha y esta movida vale podemos guardar esto vamos a coger unas cuantas flechas más de hecho deberíamos hacer más flechas me he quedado sin flechas vale vale y esto también 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 9 ok y ahora he metido hotfish de la experimental aún no lo has probado ah pues pruébalo porque a lo mejor por eso pero vamos en principio yo sin tocar nada mira de hecho espérate que te lo voy a enseñar te voy a enseñar mi configuración para que veas que yo es que no he hecho nada vale la mía es la B13 B313 perdón vale yo tengo servidor sin conexión dificultad de mente ciclo de hora 90 minutos duración de la luz diurna 18 vale y yo con esto a mí el vendedor me abre a las 4 luego básico frecuencia de la luna de sangre cada 7 días pero con 3 días de margen apertencia por la mañana 32 enemigos caminar pesadilla 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 suministros cada 7 y el resto es que ya está desaparece el botín deshabilitado no sé si estará por aquí a lo mejor 7 días declive yo por aquí no lo veo yo lo tengo así es suficiente para que me salga lo de las 4 de la mañana no lo sé supuestamente sí yo desde luego no he hecho nada para que es que de hecho cuando empecé el juego tenía la misma configuración prácticamente que la anterior alfa y de repente me sorprendió cuando rec dijo a las 4 de la mañana que estaba abierto dije mola ahí lo tenemos todo igual vale le puedo poner más zombies a la vez pero que ya con 32 zombies aquí ya no caben más de 32 zombies o sea que se podrían poner 64 pero vamos lo único que te va a afectar es al rendimiento yo creo que con 32 vamos hiper sobrado vale a ver nos vamos a hacer necesito esto tubería será ¿no? y cuero puede ser una nocinta de embalar vale esto está recogido ¿no? vale a ver yo tengo que poner otro recolector entonces lo que deberíamos hacer es imagínate con 30 no sé no sé con 12 mi compu sufre imagínate con 32 claro esa es la movida hombre a ver pasa una cosa y es que aunque haya 32 zombies si tú estás aquí por ejemplo como estoy yo aquí en la ventana esta que solo veo lo que tengo de frente en principio los zombies están por ahí pero no afectan tanto al rendimiento porque no son visibles otra cosa es que estuvieras mirando para aquí y estuviera todo esto lleno de zombies entonces sí que se nota más pero cuando estás aquí en una ventanuca pues no importa tanto a ver vamos a poner el hatch y vamos a poner las escaleras ya todo vale ahora un hatch necesito un hatch vale estas balas nos sobran uno y cero fuera ¿qué pasa Alex? mañana jugamos sí a las seis a las seis pues eso que estéis online te tengo que meter en los grupos ah por cierto mención especial a ver espérate vamos a parar esto hay una mención especial Alex Roy Estelar señor Alex Roy nuestro primer miembro del canal de YouTube muchas gracias Alex muchas gracias de verdad yo te lo agradezco mucho pero vamos que si quieres no seas miembro o sea no te gastes el dinero en mí no es necesario no es necesario pero muchas gracias de todas maneras por ser el primero que detallazo por favor si durante el mes de julio no se apunta nadie más no voy a hacer concurso de 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 claves sino que te regalo una clave y ya está vale pues eso grande Alex Roy Alex Roy estelar una persona muy estelar vale a continuación me debería poner a hacer misiones y cosas pero quiero dejar esto ya un poquito maqueado entonces a ver voy a dejar así de lado que es como a mi me mola a ver necesitaría tener más espacio para poner sobre todo esto que lo podríamos poner aquí también pero yo lo que quiero es que crezca nuestra casa y por hacerla crecer hacia adelante tal vez hacia acá va a hacer una letra T porque por aquí por el fuera hombre a ver podríamos crecer también por aquí hacer por este lado aquí una movida pero claro ya nos molestaría con con la madera esta de aquí con los bastones eléctricos etc entonces o podemos directamente ampliar aquí y ya está una partida con mods que estaba chulo pero me dio error enseguida claro porque los mods todavía no están no están bien implementados hay que darles tiempo a los modders para que puedan hacer las cosas bien o hacemos la base todavía más larga y hacemos de line hacemos de line vamos a hacer de line no hay ningún tipo de problema cuando salga la estable supongo que los mods serán más estables también no es que eso es lo que pasa que yo creo que es que los mods hasta que no pasa equis tiempo y ellos ya pues ven como está el código fuente puesto y toda la movida al final tú modeas el código del juego lo primero yo creo que será más fácil con las estables desde luego como habéis dicho pero también yo creo que es que los modders no se le ocurran mucho hasta que no hay una estable precisamente porque porque como no saben los cambios que va a ir habiendo según vayan saliendo las versiones porque no puedo poner aquí no puedo poner ahí un bloque puedo eh quería dar ahí ahí y ahí y ahí y ahí perfecto va a ser nuestra base va a ser The Line vale ¿tenemos madera? no tenemos madera necesito madera y cobblestone 400 venga eh 400 me parece bien y ahora vamos a colocar esto un poquito mejor yo creo en principio esto ocupa 3 por lo tanto si yo pongo aquí la movida eh espérate lo que pasa es que no me voy a arriesgar a ver si se me va a venir abajo no tenemos mucha madera vamos a dejar esto hecho de madera solamente pero hay un sistema muy chulo de desguazar las revistas que no quieres y hacer revistas que quieres vale y pero entonces ¿qué mod has estado jugando Alex? el un Dead Legacy porque ese por ejemplo tiene ese sistema el sistema de las revistas un Dead Legacy un gran mod por cierto pasa que todavía hay que sacarle mucho jugo a la versión final como para ponerme ya con mods yo sé que dan tentaciones pero primero hay que cansarse del juego Vanilla y aún una vez que te cansas del Vanilla pues ya le metes cañita a los mods vamos que me parece bien parece estupendo no el del Research Bench pero por eso digo que mod que mod es hay varios mods que tienen lo de las revistas lo de las recetas no los pongo no los pongo porque me joderá la partida claro no a ver pero a ver es que tenéis que tener en cuenta una cosa Alex a ver voy a explicar una cosa no sé si lo hacéis vosotros pero yo cuando juego un mod lo que hago es que tengo dos Seven Days to Die instalado tengo el Seven Days to Die Vanilla que ese no lo toco precisamente para evitar que algún archivo corrupto lo que sea se cargue la partida y luego lo que hago es tener un segundo Seven Days to Die instalado en otra carpeta que es ahí donde pongo yo los mods entonces realmente yo tengo dos iconos tengo el icono de Vanilla y el icono del juego que esté jugando en ese momento si es en un Deslegacy pues en un Deslegacy ah que se llama Research Bench Mod ah vale 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 que no es un mod completo es un pequeño mod para una cosa concreta y ya está pero sí yo lo que hago es eso es tener tener dos partidas con dos con dos dos Seven Days to Die así si se me estropea se me estropea el el normal es el normal el modeado sí yo es que eso se lo vi hacer a alguien en Youtube no me acuerdo a quién creo no sé si fue Bas Fernández y le vi que lo hacía que cogía al tío y decía pues ahora aquí el mod lo vamos a instalar aquí en esta carpeta que es una carpeta que es una copia de seguridad del Seven Days no sé cuánto tal y dije pues claro muy inteligente que no es que instales dos veces el juego realmente es si instalas el juego copias toda la carpeta entera la metes para ahí donde te dé la gana y ahí es donde haces la modificación la verdad es que con las armaduras nuevas y todo eso van a salir unos mods muy guapos ya no va a dar justo pues hecho espérate nos queda todo esto no me atrevo a beber la limonada a ver si me va a seguir porque me sigue doliendo la cabeza a ver si me va a aumentar el dolor vale nos queda la parte de arriba vale a ver dame esta movida y dame el que lo vamos a recolocar ahora tenemos tres como siempre uno en una esquina otro en una esquina y el siguiente sería aquí vale luego podemos poner otro más ahí cuando tengamos más mods de estos ojalá y ahora ya está lejos de la anti-horda pondremos otro por aquí y pondremos otro por aquí y podemos tener seis va a ser de line nuestra base es una línea una línea recta yo estoy pensando pero cuando se lo ponga será ocupará este espacio sería uno dos y tres aquí cabe otro sí vamos a dejar así vale que más esto ya que estamos lo vamos a mejorar al máximo no sé si me va me da justo porque son tres por cinco quince encima Alex ha escogido la suscripción más cara bueno no mentira la más cara no porque la más cara es la que tengo puesta de broma para jeques árabes para jeques árabes o ricachones tecnológicos o sea para bezos por ejemplo pero dentro de las lógicas de un euro de dos euros o de tres euros ha escogido la más cara o sea que nada muchas gracias muchas gracias de verdad me ha hecho ilusión sobre todo porque es la primera vez que gano dinero con youtube aunque ese dinero yo no lo voy a sacar de youtube en la vida vale esto está todo hecho vamos a dejar el martillico aquí que en el futuro podremos hacer lo que sea y nos vamos a ir a hacer una misióncita que estamos todavía a tiempo te veo más de cuatro horas a la semana coño muchas horas viéndome a mí decir tonterías muchas horas diciendo tonterías escuchando tonterías de alguien como ya a ver velas velas te quieres apuntar los supremos a jugar mañana cooperativo nosotros estaremos por aquí a las seis de la tarde hora española a ver hay dos velas y yo creo vamos a poner una ahí otra ahí y y otra ahí por ejemplo vale pues está todo tío está todo así que espérate lo que vamos a llevarnos es esto en la moto por si acaso y nos vamos a hacer la misión vámonos nuestra minimoto molona la verdad es que la minimoto ahora mola mucho la minimoto mola mucho te apuntas pues mira ya estamos somos Alex Roy Estelar la niña que memoras al Maltiempus esos dos vienen en pack tú y yo o sea cinco yo creo que con cinco está bien si alguien más mientras estamos jugando se apunta pues mira yo creo que seis seis sería como lo máximo mañana vamos a hacer un cooperativo de seis a de seis a nueve sería bueno jugar con tremendo crack pero que dices si yo no soy nada crack mañana a las seis de seis a nueve hora española vale y el lunes lo hablaremos mañana pero el lunes seguramente también rollo de seis a nueve o de siete a nueve vale para que os sepa hay que hacer aquí un coche en el medio de la nada anda mira y esta movida este coche lo hemos looteado sorprendente pero que tenemos aquí esto tío donde está ahora yo no lo veo esta movida tío pero que cuyones es esto tío jamás no había encontrado un poi en el medio de la nada a todos venís a defenderlo ¿no? morty ahora tengo toda la curiosidad pero esto mola mucho ¿no? espera espera esto hay que marcarlo ah mira te lo pone a ver te lo pone medio medio como que es un poi pero pero a ojo tú no lo ves voy a poner que es un bunker que de todas maneras creo que voy a venir ahora pero de hecho es que voy a vaciar todo esto bueno lo podemos dejar así para precisamente poder ver dónde está fácilmente el virus diezma américa eso no lo había visto vale tenemos el coche bueno de todas maneras que nos hace falta lo vamos a romper porque tú Lord Supremo estás en hora española también o estás en estás en hora ultramar que mira le tienen puesto los setos estos para que no se vea bien muy 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 inteligente la movida vamos a hacer la misión y ahora venimos a ver el el bunker que yo no sé si ahí te pueden poner una misión vale tengo un árbol aquí en el medio hay que quitarlo lo que no sé si queréis mañana es que pongamos lo de lo de la movida de Twitch porque yo la verdad es que nunca lo he puesto lo he intentado pero no lo logré entonces no sé si mola o no mola o si no simplemente nos echamos un cooperativo todo relajado nosotros y ya está tres de Ecuador así que tus seis son tus once vale y tú puedes jugar de once de once a una sería once doce una de once a dos hora tuya a ver es domingo pero a lo mejor trabajas el lunes o tienes universidad el lunes o lo que sea mañana podría tranquilamente el lunes debo porque estaría en clase vale bueno pues el lunes si no puedes no pasa nada de todas maneras no es obligatorio estar siempre o sea lo suyo es que cada vez que podamos nos juntemos todos los que estamos en la partida pero habrá días en los que pues a falte uno o lo que sea lo de Twitch es que lo activas tienes que activar como una especie de sincronización con Twitch y entonces te viene te sale como un menú a los que están viendo el stream de ese Twitch y te pueden lanzar te pueden lanzar cosas buenas o cosas malas te pueden lanzar zombies te pueden lanzar armas cajas te pueden lanzar sonidos falsos que parece que viene un zombie pero no viene nadie te pueden lanzar un yo que sé mira la pelu mira 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 eh desaparecida como rueda la cabeza rodarán cabezas y te lo van lanzando según van pasando tiempo viendo el stream van ganando puntos que pueden canjear en lanzarte cosas si son buen rolleros pues te lanzan cosas buenas si son mal rolleros pues te lanzan cosas malas normalmente te suelen lanzar cosas malas otro puntito pues el puntito este se lo vamos a poner vamos a poner a parkour yo quiero llegar ya pronto además es con nivel 8 solo espérate pues vamos a ahorrar vamos a ahorrar para llegar a nivel 8 y hacer el parkour bueno porque lo de saltar 2 metros está muy 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 bueno 2 metros no 3 estar 3 metros está guay para poder escapar de gentuza para que no me pase lo que me pasó ayer en el directo me tuve que enfrentar a un irradiado y me tiré toda la noche un hawaiano irradiado menudo duelo a ver a ver bebe está pensando que aunque ahora ya no hay cadenas de misiones separadas realmente no influye porque yo si quiero puedo seguir haciendo cadenas de misiones igualmente las recompensas me las van a dar lo que no me van a dar es la recompensa final de la de la línea de misiones estoy ya en un plan despedazador soy un auténtico estamos en cuesta abajo porque las cabezas ruedan estamos en cuesta abajo vale es que de noche era más difícil pero esta misión de día es fácil estamos a cuánto 42 todavía no salen ni ferales de momento no salen ni ferales y luego en un futuro aparte del cooperativo este que cuando lo terminemos pues lo terminaremos cuando nos cansemos o lo que sea estoy planificando con otros streamers un cooperativo permadef vale o sea solo tienes una vida rollo como el Project Zomboi vamos a meter también o sea aunque seamos streamers también vamos a meter gente de los canales pero solo tú debes tener activado lo del Twitch exacto solo yo lo tengo que tener activado para mí lo bueno de este juego es tomarlo con calma no rusear misiones sino ir disfrutando el juego sí yo lo que pasa es que he estado ruseándolas hasta tener la mini moto ahora que tengo la mini moto ya puedo dedicarme a explorar pero vamos que pueden seguir haciendo misiones o sea yo cuando termine todos los tiers de rec pues empezaré a hacerlos en otro lado y ya está yo me lo invento pues eso es lo que os decía que vamos a hacer un cooperativo permadef lo vamos a hacer Bladenuel Rooster Dune SDK y yo y alguno más que fiche por ahí en el último momento y queríamos meter también gente de los canales rollo depende del número de streamer si por ejemplo somos 6 streamer pues meter otros 2 por cada por ejemplo y seríamos 18 supervivientes o 1 por cada o lo que sea los que tengan los que puedan o los que quieran o los que les apetezca y en esa movida pues eso de quien vaya muriendo pues se elimina a mí me gusta más el tema explorar e ir mudándome de ciudad en ciudad suena increíble lo del permadef si lo del permadef es muy divertido o sea ya una vez que aprendes a jugar bien a mí jugar pudiendo morir como en esta partida primera que estoy jugando aquí si muero pues tengo la cama y ya está ya no tiene tanta gracia porque la emoción de que te pueden matar mola mucho porque juegas diferente juegas teniendo más cuidado juegas teniendo más precavido y creamos eso pues estar varios streamers para poder promocionar el grupo de streamers cada uno por nuestra cuenta pero pero hacer la sinergia de todos juntos y también meter gente de los canales pues eso pues para crear una comunidad así divertida de entre entre gente que nos ve y los propios propios streamers youtubers eh no me mandas a nadie y mola porque sería muy rollo pues eso como han hecho hace poco los mega famosos streamers no con lo de el project zombo se llamaba permadez con z hacer algo parecido pasa que nosotros somos unos mindundis pero piensa a lo mejor con eso de repente despegan los canales nunca se sabe lo que el algoritmo de youtube te puede hacer y al mismo tiempo y al mismo tiempo pues hombre si varios canales están streameando la misma serie pues más visibilidad tienes y eso yo creo que está guay yo creo que el más pequeño de todos soy yo bueno no bladenuel es más pequeño lo que pasa es que bladenuel tiene bastante gente en twitch yo en twitch tengo una mierda tengo muchos en youtube bladenuel es argentino tú vas a ser ecuatoriano vamos a tener variedad la cantidad de zombies nos ha mandado oh uno de coche pero que generoso ha venido hasta aquí solo para traernos el de coche pues si te vas a apuntar mañana a Lord Supremo métete en youtube en mi perfil en el canal principal y métete en los enlaces estos que te pone los tiktok y todas las movidas y ahí está mi discord te unes y mañana pues hablaremos por discord antes de empezar seguramente para tenerse una forma de comunicación alternativa aunque luego podemos hablar dentro del juego también pero cuatro zombies eh cuidado no es mal que son unos mindundis cuatro no un hawaiano ahí hawaiano nos lo ha lanzado también dos mortis ¿no? mata con nuestro querido arco leyendario ven para acá ¿vienes o qué? ahí viene ya nuestro amigo este es el hawaiano auténtico porque tiene la camisa agua llena agua llena mira donde hemos empezado ¿eh? donde vamos a terminar siempre le ha gustado mucho al seven days lo de ponerte un circulito y luego que no esté ahí esté en cualquier otro lugar por cierto ¿cómo vamos con las herramientas? seguimos en las de nivel 1 estamos consiguiendo muchas revistas de herramientas la verdad vamos por ahí cuatro cuatro si nos han mandado cuatro el operario es el más peligroso esperamos me la pela no pises a tu amiga hombre no pises a tu amiga gentuza que eres un gentuza he pisoteando a las colegas bueno yo creo que ya es hora de darle para abajo vamos a ir más rápido porque solo son dos paladas en vez de tres venid bastardis venid operario dos wesleys ahora ahora cuando termine me meto en el discord vale que lo tengo lo tengo cerrado para que no me lleguen las notificaciones mientras juego esperamos que ya si estás unido ya mañana cuando eso pues simplemente estaremos ahí on fire una atrayadora de nivel dos un sombrero de carroñero carroñero venga venid bastardos ahora venid un montón dos tres cuatro cinco y seis el gore se ha vuelto muy gore el gore se ha vuelto muy gore vale pero ya los que queda sois unos mindundis no duran más de cuatro cuchilladas ya en tres casi todos mueren este yo creo que con dos ni siquiera dos vale pues vámonos la movida era aquí vamos a echar un ojo no lo vamos a hacer ahora vale porque son ya las nueve yo mañana trabajo pero vamos a echar un ojo que ha sonado te imaginas que bajamos y se cierra a veras que hay una movida gatillo que según entras se cierra la puerta no me gusta nada ese sonido no me voy a arriesgar porque pero mañana nos vamos a quedar aquí justo vale y esto lo vamos a hacer mañana por la mañana o no mañana por la mañana mañana no porque vamos a hacer cooperativo y el lunes tampoco pero bueno la próxima vez que juegue vamos a ver que hay ahí dentro vale o que entro o no entro entro o no entro que me decís tengo curiosidad la verdad vamos a entrar vamos a entrar aunque no lo hagamos vamos a entrar ya chaval pero esa luz tío que de repente se ha encendido ¿qué me estás contando? hay libros ahí yo creo que es esta movida que cada vez que nos veo algo de eso como que nos detecta y se activa algo yo también es la primera vez que lo veo por eso me he quedado tan flipado porque está aquí en el medio de la nada o sea es que como no pases por allá mira 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 esto es lo que te puede dar una pista también esta movida la movida que tú dices que hace aquí esto que es como una especie de respiradero en el medio del campo entonces ya sí que te puede además como había un coche y eso pues te puede dar por venir a echar un ojo pero cuidado este búnker puede ser muy guapo de hecho este es el típico búnker que si lo tienes más cerca de la ciudad pues te vienes a vivir aquí ahí en la esquina tienes un zombi sí sí lo he visto lo he visto lo que pasa que es lo que os digo yo no me atrevo a hacer la misión esta hora porque no quiero que se me alargue mucho más el stream entonces lo vamos a dejar aquí y ya está bueno pues aquí me despido de todos delante del poi secreto este a ver que os diga despida de todos para una base oculta efectivamente si hubiera cultivos interiores estaría guay bueno pues adiós lord supremo adiós alex roig estela también conocido como alex estelar adiós niña comemoras que también has estado un ratete no no estado niña comemoras o fue ayer ya es que se me mezclan los días adiós malditos hackers no no niña comemoras no se ha pasado hoy no sé por qué creía que sí y nada y adiós a todos los demás que hayáis estado pero no hayáis dicho nada muchas gracias a todos por vernos ya sea en twitch o en youtube en diferido o en directo en cualquier media a vuestro alcance de verdad que gracias por estar ahí gracias por existir y gracias por el apoyo sea el que sea os quiero mogollón os deseo una semana estupenda maravillosa y feliz y que os pasen muchas cosas buenas y nada que como siempre os digo que si queréis aquí seguiremos otro día para continuar con el arte colectivo que nos une a todos el octavo arte el arte digital interdisciplinar los videojuegos muchas gracias a todos y hasta luego el arte colectivo jugar el octavo arte el arte de la disciplina el arte digital el arte de la disciplina Gracias por ver el video.